Dice, ya no soy muy amiga de la perversa. Gran cosa. La artista urbana La Insuperable confirmó ayer de que ya no es tan amiga de la perversa. Según ella, por el mal comportamiento y la vida que lleva la perversa. Vamos a escuchar. Amiga sí, dice amiga al 100 mía. ¿Eres amiga de la perversa? Sí. Muy. Ya no tanto. Pero son amiguitas. Sí. ¿Por qué se dejaron de ser amiguitas? No que no son amigas, pero yo me recogí un poco por su comportamiento. Exactamente. ¿Has hablado de ella últimamente? Ella me estaba llamando los otros días, pero yo estaba media rula y entonces cuando no hubiera llamado me llamó de madrugada. Ok. ¿De la materialista? También, sí. Tensión psiquiátrica, era la calle por eso. No dejen traer gente a San Francisco. Noticias y supera. ¿Eh? Que no son muy amigas. ¿Eh? Remix de... Con él. Ajá. Cántala, cántala, cántala. Cántala, cántala. Cántala, cántala. Cántala, cántala. Yo estoy afín. No, 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 no. Se queden, eh. Dale, dale. Yo estoy... Yo estoy oficiada y un chui. y esperanza parece que hubo un core y un mal malo coro ahí entre no porque que la perversa como estaba metida en tanto oliva en tanta barra entonces se le fue gente y ahí vemos el ejemplo pero la insuperable se le fue a y no es no 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 el blog no tu eres se la sabe todo así parte de los jardines cuando está por la primera fue bien eso no son los resultados de un mal manejo yo creo que tú sabes que yo creo que fue lo que pasó tú sabes que ella era madrina de la boda de ella y quizá ella se molestó por la altitud y empezaron a invertir ellos hicieron incluso hicieron una fiesta en la casa del de la del insuperable y eso fue grabado por alofo que eso fue un reality y quizá ya se sintió ofendida porque la insuperable y tóxico son personas de respeto que yo te apadrine a título que me haga por ser vergüenza porque son pues de 600 pasa vergüenza autista tiene para tener una pareja que lo que está dando mucho de que habla muchas cosas mal y ese tipo de cosas claro y para mí que por eso ya se siente incómoda ya son personas de tú me entiendes que se pueden ofender tú como yo te invito a mi casa y que si yo que hacemos ahí confiando en ti claro y eso es lo que pasa es así